Fidel para mí es patria, es independencia, es revolución, es antiimperialismo. Para mí Fidel es paz y solidaridad. Para mí hablar de Fidel significa trascendencia, inteligencia, continuidad histórica, amor, liderazgo. Es sin lugar a dudas el líder indiscutible de la revolución cubana, el hombre que en una simbiosis poco común con su pueblo logró cambiar la historia de la patria. Porque él nos dio el triunfo y las oportunidades que hoy vivimos. Para los que nacimos en el campo, Fidel y la revolución han sido un privilegio porque el medio rural en Cuba siempre fue difícil. Y pensar en estudiar, en ir a la universidad, en llegar a tener una cultura como la que tiene este pueblo, para nosotros del campo era una utopía, era algo imposible, tal vez ni un sueño siquiera por cumplir. Fidel es un hombre excepcional. Todo el que lo conoce es incapaz de olvidarse del momento en que lo conoció. Porque es un hombre que con su influencia atrapa a todo el que se le acerca. Fue una de las últimas tribunas abiertas que se dio en la Plaza de la Revolución aquí en Santiago de Cuba. La gente empezó a llegar, la movilización de madrugada. Estaba en la inclemencia del tiempo, estaba lloviendo. Y a mí me impresionó mucho ver al comandante, cómo salía a saludar a las personas y se mojaba. Y el pueblo, la gente que lo quería, comandante, no se moje, comandante, que se puede enfermar. Y él estaba ahí al lado del pueblo de Santiago de Cuba. Fidel está multiplicado en el pueblo, en la juventud, que es el relevo seguro de su legado histórico, de todo lo que ha hecho, de todo lo que hace y de todo lo que hará. No derrotarse nunca. Yo pienso que ha sido siempre su mayor virtud. Por eso que ha ganado todas las batallas que ha luchado. Cuando Fidel asalta el Moncada iba a cumplir solo 27 años y ver una madurez política como la que tenía en ese momento, una visión que a pesar de proceder del medio rural, no padeció esas precariedades del campo, pero sí hizo suyo todos esos problemas, hizo suyo la vida de un pueblo y la dedicó por completo a ella, a mejorarlo. Decir Fidel es decir Santiago de Cuba y decir Santiago de Cuba es decir Fidel Castro. Porque ha sido un ejemplo digno de lo que es el prestigio y la valentía y la hospitalidad del pueblo santiadeiro. Yo me siento orgullosa de vivir en revolución y de haber compartido con él tareas y sueños.